¡Gracias, Guidañilla! ¡Voy a mandar a la canola! ¡Te lo dije! ¡Gracias, Guidañilla! ¡Señor, cómo está el presidente! ¡Óscar Ferrerera! ¡Señor, señor Ferrerera! ¡Gracias, presidente, por esto! ¡Ven, ven, ven! Voy a leerla. Los sueños son propósitos que deseamos alcanzar en diferentes etapas de nuestras vidas, que nos motivan para levantarnos cada día y para ponernos de pie cuando ya no nos quedan fuerzas. Hoy ustedes son ejemplo a seguir para muchas personas. Son una muestra clara que los sueños se cumplen con perseverancia. ¡Desde la tierra de la piña, reciban nuestras buenas vibras! ¡Les deseo el mejor de los éxitos en este reality show! Fernanda cuenta con nuestro apoyo y votos para continuar en esta contienda hasta lograr tus mentas. ¡Un fraternal abrazo, licenciado Oscar Ferrer Avaldo! ¡Gracias, presidente! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡La piña! ¡Gracias! ¿Quién corta la piña? ¡Nosotros! ¡Ay, Dios mío! ¡Tos chifles! ¡Pruében esto! ¡Esto es chifles! ¡Yuca, sí! ¡Tos plátanos fritos! ¡Tú recuértela! ¡Lo que quieran ustedes agarrar! ¡Esto es ustedes! ¡Todo es ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Wimanguillo! ¡Luciado Oscar Ferrer Avaldo! ¡Gracias por este hermoso regalo! ¡Por sus bellas palabras! ¡Gracias, Wimanguillo! ¡Y Dios lo bendiga! ¡Hoy y siempre! ¡Gracias por el apoyo y el amor a todos los académicos! ¡Wimanguillo! ¡Gracias, Wimanguillo! ¡Bravo! Lo lograron. Me extrañé, por favor. Esto es muy hipotaxi. Muy hipotaxi, presidente. Esto es chocolate blanco. Esto es yuca. Ojalá sea presidente de México un día. Estos son ciruelas. Perdón. No, a ver, este es... ¡Qué miedo! Es Nance, Nance, Nance Cortido. Nance Cortido, esto se come con dulce. Pero voy a la vida a Tabasco mejor ya. Tenemos que ir a conocer Huimanguillo. Van a ir tan invitadísimos. Estamos aseguradísimos. En Huimanguillo. Concierto, concierto para Huimanguillo. Daremos un concierto en Huimanguillo. ¡Qué rico! Señor presidente de Oscar Ferreira. Todo es de Tabasco. Oscar Ferreira, Ávalos. Oscar Ferreira, Ávalos. Gracias. ¡Son sabaneras! ¡Qué rico! Se nos concedió lo de la piña miel. Mira, güey, yo quiero probar esto. Esta cosa huele delicioso. Chocolate amargo. Está bien amarilla, perfecta. Regia, es la mejor piña que he visto en toda mi vida. Estos chocolates son riquísimos. Quiero adoptarla, dar una familia. Y ya voy a ponerle el nombre a la piña. Miel de abeja natural. Esto se llama Pepe. Galletas. Todo esto es artesanal. Esto es delicioso. Hay que hacer agua de choco, Alteza. Abena con cacao. Riquísimo. ¿Quién probaba? Tú sabes, tú sabes. Sí, sí, nada más con agüita. O leche o lo que quieras. Ahí es que huele a vino. Gracias a Dios. Gracias, tierra. Muchas gracias. Tierra, Huimanguillo. Tierra, Huimanguillo. Tierra, Fernanda. Dios nos bendiga. Para que podamos llegar a la final. Dios nos bendiga. Así es, lo que Dios quiera. Gracias, presidente Oscar Perrerao. Muchas gracias, señor presidente, por este obsequio tan bonito y por apoyar a Fer incondicionalmente. Y es usted muy... ¡Votaxi! ¡Votaxi! Oiga, te encanta, ¿verdad? Los plátanos. Los plátanos tabasqueños. Güey, qué rico. Estamos tan emocionados. Esto es malanga. Es malanga, mi amor. Malanga frita. Mira, en el cuarto este. No mames, ya vi. Nos mandó queso provolonia. No manches. De Huimanguillo. De Huimanguillo, mire. Güey, quiero decirte... Está vacío el cuarto. Al fin te defendiste. Al fin... Con la verdad. Está vacío. No, sí, güey, lo tenías que decir. ¡Mujeres del poder! ¡Mujeres del poder! ¡Mujeres del poder! ¡Mujeres del poder! Güey. ¿Y qué chingues? No más machismo. No más machismo. No más manipulación y no más mentiras de las mujeres jamás. Y por favor, amiga, date cuenta. Ya sabes quién eres. Te lo digo yo que vengo a una familia de mujeres bien. La verdad, la verdad. Vara es más de lo que cree. La neta, sí, güey. Qué rifado de presidente. Güey, ¿qué onda? ¿Tenemos comida? Tenemos, porque yo tomo. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Esto, mi amor, es dulce. El dulce que se come con el pozol es este. ¿Dulce de coco? ¿Cómo se llama? Claro que sí. Es delicioso. Ferreira Ábalos. ¿Y esto cómo se llama? Oscar Ferreira Ábalos. Oscar Ferreira Ábalos. Gracias por este. ¿Qué es esto? Estos son merengues. Puro merengue. Merengue casero de dulce. Le va a pedir una mordida a este. Dale a este, dale a este. Pruébalo. Güey, hay tostaditas. ¿Cómo de coco? De coco, es de coco. ¿Quieren probar el dulce de coco? Les digo algo, deberíamos cerrar la boca. Estoy re mal de la garganta. ¿Neta? Sí. ¿Qué onda? ¿Cortamos las piñas para mañana? Lo que guste, es de todos. Todos aquí agarren lo que quieran. Güey. Eso es delicioso, sí. Ya les dije. Esto es de Tabasco. Sí, ella igual es de Tabasco. Esto. O las llegamos a ir a dormir. Esto es mejor que todo. Tú también. Escúchame. Oigan. Chifle con esto. Ahorita prueben todo. Plátano. A ver. Oigan, pues ya que estamos en esta, pues el presidente Obregón, nos queman unas coyotas, unas empanadas o algo. Hola, presidenta Tomara. Aquí me coman. Por favor. Rígate con algo. Pues ya que estamos en esta, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo. Gobernador de Hermosa Tabasco. Por favor, gobernador de San Luis Potosí. ¡Ságanos una chiva! ¡Usted me conoce! ¡Una chiva! A ver, con Química de Mazatlán, mándenle un saludo. Espero que me estén apoyando mucho. Los ando representando con mucho orgullo acá, que tengamos más cositas aquí adentro. Pero ¿saben qué? Espérense, espérense. Démosle honor al señor Oscar. Eso sí. Porque él fue quien nos mandó. Gracias, gracias. Gracias, querido presidente Oscar Ferrer Avalon. Gracias. Te llamamos Guimanguillo. Es un gran presidente. O sea, ella es la segunda, la tercera vez que es presidente porque es un gran honor que sea nuestro presidente. Él siempre que ha gobernado es grande, es grande. Oscar para presidente. Oscar para presidente. Oscar para presidente. Pero de México, de México. De México, la República. Hoy te mandaron miel. Miel de abeja para todos. Pero de la buena. No fue, mi amor. No, no, la verdad. ¿Qué es la neta? Jackie, es nuestro momento de decirle a nuestros presidentes. Empieza tú primero por el lugar que representas. Bueno, yo estoy representando a Mazatlán, Sinaloa, con mucho orgullo porque es la tierra que me ha adoptado, que me ha tratado tan bien, en la que he crecido como músico químico. Ojalá te rífes, ojalá se rífes, señor. Les mando un saludo enorme y pues a toda la gente que me está apoyando de Mazatlán. Espero que ahí me manden, aunque sea un besito, aunque sea un besito. A ver, Rubí. Sí. Se me ha vuelto. Yo a la gente de San Luis Potosí, gracias. Yo lo estoy representando. Pues hay en lo que puedo porque pues me ha ido. Es tan brava la Rubí y no se la cree. Un jalón de greña le voy a pegar para que se la crea. Me va bien. Para estar aquí, la verdad, me va bien. Gracias a toda la gente de San Luis Potosí que me apoya. Y también a la gente que no es de San Luis Potosí, que están de otras partes, que también me apoyan. Muchísimas, muchísimas gracias por ustedes. Nosotros estamos aquí. Y al gobernador Ricardo Gallardo. Yo también quiero. Ricardo Anaya Gallardo. ¿Cómo se llama? No. Ricardo Gallardo. No, Ricardo Anaya Gallardo. Bueno, el gobernador de San Luis se llama Ricardo. Por favor, mándeme unas enchiladas potosinas. Se lo agradecería bastante. Yo lo hago más. Mándeme suaves. Luis Guillermo Benita, mándeme unos suaves, por favor, para que sepan aquí lo que son los suaves y repartirles también. No, que no nos dejen abajo. Yo también quiero agradecer. Yo no quiero pedir nada, pero quiero agradecer. Pide, tú pide. No, no quiero pedir nada. Quiero agradecer. La verdad es que sí. Gracias, gracias. Les doy las, espérame, no se metan en mí. Este pedo es en mi página. Que se encuentra en Platanal. Abajo, segunda sección. Platanal, abajo, segunda sección. Platanal, abajo. ¿Cómo les está la dirección? Que Platanal. Allá en el rancho de mi papá en el Platanal. Platanal, abajo, segunda sección. Yo estoy segura que por eso. Y que por eso seguimos aquí. Somos súper pocos y nosotros estamos aquí adelante. De verdad, les queremos agradecer. Y estoy seguro que todos mis compañeros también les quieren dar las gracias. Gracias a ustedes. Estamos aquí todavía. La gente que nos apoya. A todos, a cada uno de nosotros. Todos son potaxis. Todes. Todes, perdón. Nos vamos. Tienes cara de alma. Y se va a quedar un remol para que no se eche a perder, comadre. A la gente que me apoyó el día de hoy. Además de darle las gracias por sus votos y por su apoyo. Y probablemente para la gente que me cree y que cree que mi testimonio es cierto. Gracias porque yo lo que dije, lo dije de corazón. Y la verdad me siento muy, no sé, la verdad me siento muy defraudada. Porque para mí esto nunca fue una estrategia. Al contrario, creo que hasta me quemé yo más por dejarme llevar por el cariño, por la amistad. Creo que terminé mal yo. Y pues una disculpa a todas las personas que pensaron o intuían que yo era parte de esa estrategia de Santiago. La verdad no. En ningún momento. Para mí todo fue genuino desde el inicio, desde los castings de Mérida, desde todo el proceso. Porque realmente lo sentía cierto, lo sentía verdadero. Y lo que pasó hoy me impactó muchísimo. Y la verdad que obviamente voy a tomar cartas en el asunto. No me voy a quedar callada porque soy un ser humano y tengo sentimientos. También tengo derecho a hablar. Y lo que pasó lo voy a tomar muy en cuenta para lo que me quede aquí en la academia. Y pues bueno, no sé si se puedan arreglar las cosas, pero supongo que ya irá saliendo la luz todo. La verdad me siento muy mal por ese lado. Porque jamás me esperé eso. Jamás. Pero por el otro me siento muy agradecida con todos ustedes de que me estén dando la oportunidad de seguir aquí. A pesar de toda la controversia, a pesar de todo lo que es el hijo o las cosas que se malinterpretaron. Gracias por seguir creyendo en mí. Gracias por creer en mi talento. Y en mi persona también. Porque yo no soy una persona mentirosa. Y tampoco soy una persona de no fiar. Entonces, gracias. Y mañana, de verdad, voy a poner mi mejor esfuerzo como siempre. Y espero que les guste a todos. Gracias por apoyarnos a todos. Y pues ya. Buenas noches. Los quiero mucho. Siente el olor, comadre. Ay, qué horrible. Quiero oler. Neta. Ay, bueno, perdón. Yo prometí que me iba a callar. ¿Alguien quiere probar uno? Uy, me ha pasado. ¿Quieres probar uno, mami? Sí, 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 quiero uno. Estoy en voto de silencio. Ok, bien. Qué rico. Sí, sé, cálalo. Qué rico. Son fermentados. ¿Quieres probarlo? ¿Qué? Ah, no puede comer dulce. Pero ese es natural. Está errada. Bueno, es raro. Yo les quiero comar. Ay, qué rico. Ay, hijo, me tengo que acostumbrar. Nance, cortina. Qué rico. Es una frutita. ¿Te gusta? Uy, 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 uy. Lleva alcohol, ¿verdad? Sí, comadre. Tiene tantito. Es como un trazo. No se vaya a beber. Es que yo no tomo. ¡Está delicioso! Yo quiero una franquita. Ay, güey, yo no tomo. Ahí está. Ahí está. Sí, güey. Y ahora, ¿quién se toma el agüito? Yo se la van a echar aquí, pero ni chiste va a tener. Es que no me gusta el alcohol. ¿Quieres uno, Isabelita? Y otro. ¿Qué es, güey? Vamos a hacer un coctelito. Nance. El coctel que nosotros pusimos que era de camarón. Yo puse que era camarón. ¿Quiere una piedrita? Sí, es como si fuera una ciruela. Ganaron una tarde de sushi, güey. Ay, qué rico. A mí no me gusta, pero qué rico. Pues no importa. Ay, guárdatelos. En una bolsita. Ven, que se van a quedar osantos. Pues... ¿Qué? Estoy dejando. ¿Qué? Estoy dejando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Nelson. ¿Qué? Es de este coctel que es de manzana con... Estoy enamorada. Con crema o yogurt. Como avena virchel. No sé qué es. ¿De qué es de enamorada? Yo ya no sé. De usted, comadre. ¿Por qué, comadre? Güey, es que... Muy tontita tú, güey. No, pues es que, güey... Todo esto ustedes lo hicieron. Yo lo hice de corazón. No, es manzana. Es dulce. A Santiago le trajeron una torta de... De jamón. Como el chaval. Qué rico. Por mentirnos. Ay, no, qué horror. Ay, no. Güey, cuando entre aquel por la puerta se va a sentir un ambiente bien denso aquí en la casa. Ay, sí. Pero pues hay que... Disculpaden. Estoy decepcionada. Puedo sentarme. Yo también. Claro, mi amor. No hay que hacerle el peo tampoco de nada. Güey, gracias a la gente. Güey, eso es que te haya utilizado bien... ¿Me utilizó, güey? ¿Me utilizó? ¿Me utilizó, güey? ¿Me utilizó, güey? ¿Me utilizó, güey? ¿Me utilizó? Hasta yo me quemé por dejarme llevar, por el cariño. Qué barbaridad. Qué barbaridad, la verdad. Nosotros tenemos algo. Nosotros tenemos algo juntos. ¿Te das cuenta? ¿Puede ser? Ay, güey, yo amo a tu... A tu favorito. No, güey. ¿Cómo te fuese? No, no, no. A ver, yo les quiero decir algo a todos ustedes. ¿Por qué tengo este don de la palabra? Suéltalo. A ver, yo le voy a decir algo a todos ustedes. A ver, dime ahí. Que esto... Esto fue gracias a ustedes. No, 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 no. Sí, sí. Tú eres una representante. No, pero fue gracias a ustedes porque ustedes empezaron a poner en alto el nombre de Huymanguillo y de mencionarlo mucho. Primero tú eres la que es su escenario de ahí. Exacto. Nos dio risa el nombre. Muy bonito. Lo usamos en nuestras noches desde Tulia. Y después un trabajo en equipo se hizo. Y en equipo contigo, que era la de Huymanguillo, pues nos trajeron las piñas. Sí. Bueno, eso sí. ¡Bella! Lo amamos. Grande como su gente. Grande como su gente. Grande como su gente. Aquí está, este es... Aquí es el Palacio Municipal. La cabeza almeca aquí está. Es la que está en entrada. Amor, no es mi amor. Grande como su gente. Sí, mira. Digamos que este es el Palacio Municipal ahí y esta es la cabeza almeca que está en entrada. Tú sabes, Isabel. Para que la venta es la mía. No, pero digamos que esta es la cabeza almeca que está en entrada de Huymanguillo. Hay una cabeza almeca gigante. Ay, güey, qué lindo tu pueblo. Lo amo. Ya quisiera yo. Gracias, pueblo hermoso. Mi hermosa, ayúdame. Los amo. Mañana nos van a montar otro número. Ah, sí. Hay que estar muy aquí. Mucha atención. Sí, la neta, ¿qué nos irán a poner? Sí podemos, sí podemos. Así que ahorita coman, acuéstense. Ok. Porque mañana nos levantan a las ocho. Qué rico. ¿Qué ropa nos irán a poner? Ni idea. No sé cómo me quedó mi huevo, pero no sé si alguien quiera. Ay, mi amor. No, aprovechamos. Yo me lo juro. Eso es todo. Bueno, a ver, ¿cómo les fue? Probado. Me vas a seguir pegando frente de las cámaras. A la boca nos fue muy malo. Que se den cuenta de las cámaras que me maltratas. Y yo le hago a las dos. No, 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 no. Güey. Me encantó, me encantó los deterres de la Rubí, güey. 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 ¡No mames! ¿No los viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Donde yo te decía a ti, ¿por qué hablas en inglés? Estamos en México. Y salió donde estabas perreándome. O sea, salieron muchas cosas. Perreando tú y yo. Salieron muchas cosas, güey, te lo juro. Muy turbio el día, muy turbio. Güey, salió cuando yo dije el diccionario. ¡Damos potaxis, güey! Y cuando dijo... Que era cada juez. Güey, te lo juro, güey. No, les encantó. De hecho, Gabito dijo, yo no soy marciana, yo soy potaxi. Yo soy potaxi. Sí. Dijo, no, yo no soy marciana, yo soy potaxi. Es potaxi porque entendió taco significado. Oye, me salió en mi VTR, yo no lo vi. Saben. No se puede mencionar palabras, pero video. Ah, en el video. ¿Con Edu? Nada más. No, Juan, me estaban ensayando. Ensayando, literal. La neta, no se vio... Fija, ¿qué más querías? No se vio. Güey, yo me esperaba otras cosas. No, pero no se vio raro ni nada. Te estás viendo muy, muy cómodo. Sí, comprometedor, no se vio nada así, pues. Lucía. ¿Vale? Gracias, mi amigo. De nada, cosita rica. ¿Ya los conocías? ¿A quién? Los patanitos. Y hombre, ¿cómo no? ¿Neta? Sí, de esos hay en todos lados. Ah, sí, cierto. Sí. Qué rico. En Mérida no los venden. ¿Alguien tiene toallitos para desmaquillarme? Toallitos normales tengo. Tengo galletitos. Dame nada. Es riquísimo. Te lo agradecería con todo mi corazón. No, no. La montana es perfecta. No, eres una mierda. Güey, Edu. Ya sé. Ay, ya ni me recuerdas, la neta. No me lo esperé, güey. No, coraje. La neta, lo hizo muy bien hoy. Y qué bueno que se lo reconocieron. Se fue con la frente. Definitivamente. No se me esco para eso. Va a faltar, güey. Güey, es tan chistoso ver a Rubi tan chiquita pegándote a ti. Güey, sí. La novela fue lo más chido de la novela. Te dije que, pues, es mentira porque... El tío Julián. El tío Julián, una cosa. Y la cesia. Mientras salimos la Rubi y yo perreando. Y la cesia se queda así en blanco y negro. No estoy perreando con ella. No estoy perreando con ella. No estoy perreando con ella. Cuando saliste perreando con ella. Una clase de maestra Guille. Te mareaste. Te mareaste. Ay, güey. Para todos los que querían chocolates. Mira, güey. De verdad se la rifaron. Güey, yo no espero para comerme el polvillo. Lo que quieran. ¿Qué es polvillo? Es una bebida. Solo es con agua, bebé. Lo vamos a hacer. A ver. Es como... Bebe la boca. Es como... Pero mucho más rico, güey. ¿Cómo que? Pero mucho más rico. Qué rico. Con... ¿Qué es? Cacao y avena. Cacao y avena. Te juro que no me puedo creer. Se puede hacer solo con leche y con agua. Se puede hacer con leche y con agua. Con cualquiera de los dos. Qué rico. Pero con leche. Va a ser ahorita. Haga, comadre. Voy a hacer una suela adecuada. ¿Quieren? Una jarra para todos. ¿Quieren? Una jarra para todos. Vamos a hacer un batido... De avena con cacao. De... Tabasso. De güey manguillo. Grande como su gente. Eso. Grande como su gente. Definitivamente sí. El presidente Oscar Ferreira Valos. Exacto. O sea, me sentí mal, de verdad. Me sentí mal. Porque tenía que decir eso. Porque, güey, al final del día... Yo era parte de... Le llegó al corazón. Eso habla bien de ti, pero... Pero... Sí me sorprendió. Me sorprendió lo frío que pudo decir todo, güey. Me sorprendió mucho. Pero bueno. Nosotros sabemos quiénes somos. Sí. Ay, Dios mío. Te va a caer. Gracias. Es que, güey... Todo iba tan bien. Y de repente precioso. Porque fue paro. Ay, gracias. La neta, yo así lo sentí. Me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué para abajo? Muy bien intensa la noche. Es que no vi nada. No se te entiende, pero ahí como que habló un poco. La muerte del señor. Ah, sí. La muerte de la otra señora. La mamá de Paulina Rubí. El tema de ustedes, güey, toda la noche... ¡Rubí! Güey. Toda la noche. ¿Se dieron cuenta que Margarita nos mandó un mensaje? Sí, güey. Sí. Cuando yo vi, tienen un mensaje. ¿Una puede hablar de potaxis? Y yo dije, Ternure nos mandó un mensaje. Sí, güey. Sí, sí. No pueden poner un mensaje de Ternure, güey. Ternure, te vemos, mandamos un mensaje. Se le echa Chiquita. ¿Por qué le echa Chiquita? Güey, Margarita. Margarita nos mandó un mensaje. La diosa de la cumbia. Guau. Nosotros cantamos sus canciones y nos mandó un mensaje. Nos cantamos horrible porque nos mandó un mensaje. Margarita, Margarita, discúlpenos. De verdad. Primeramente. La amamos, la respetamos y no queremos hacerle mal a sus canciones. Nos divertimos mucho, las interiorizamos, aunque crea que no. Gracias. ¿La integramos a la familia de los? No, no sabe. Potaxis. Potaxis, sí. Ay, está así me atragando. Y ahora sí huele con la leche. Huele. 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 Hasta que salga una buena tarjeta. Este fue mi nuevo mejor amigo. Te digo. ¿Eh? ¿Te recuerdan cuando les digo que nunca me...? Vamos a vivir con la... No hay que... ...hacer la ley del hielo tampoco, ¿no? O sea... ¿Qué vamos a hacer? Yo sí voy a tomarme distancia. La neta. O sea, yo voy a respetarlo, pero... No, mira. No sé, güey, no sé, no sé. Mira, a mí lo que me fluye, güey, porque yo tampoco puedo fingir. Sí, sí rebasa. O sea, lo voy a respetar y le voy a contestar y le voy a hablar, pero pues la verdad, yo sí voy a sentir un poco, o siento un poco de tensión. Mira. A mí me cae bien. Yo todavía estoy analizando, Jackie, para qué nos llamaron. No, nos terminaron de... A mí también. No me cae... No, no, no. Termino de... Mira, a mí me cae bien. Pero, y no solo por esta acción, sí he visto que hay que ver, hay que ver ahí, güey. Yo ya no sé quién es, la verdad. Exacto, o sea... Por eso es como... Yo sí siento que, pues, hay amigos y hay compañeros. Compañeres. Compañeres, perdón, hijas. Sí. Él es compañero. Güey, yo solo lo voy a respetar y punto, güey. Listo. Ni tratar mal, ni excluir, ni nada, pero... La confianza que tal vez uno tenía, pues, tal vez ya no va a estar ahí, pues, porque... Pues, ya está duro. No, hay que permitirle que cumpla con sus... Con lo que quieras hacer, pues... Yo solo lo voy a respetar y punto. Y otra cosa les digo, pues, que se acabe el tema en la casa, güey. Ya. También hemos... Basta, güey, basta. Switchemos porque llevamos tres semanas con lo mismo. Cuatro. Pues, sí, a lo mejor. Si quiere aplicar de eso, pues, ya no. Ajá. Sí, ya. Que platique solito. Más que nada porque sí siento que se hace un poco incómodo para... Para todos. Sí, sí. Güey, a ti te metieron. O sea, nomás... Voy a darle mucha importancia. Se recuerdan del miércoles, pues. O sea, el miércoles que fue todo el boom de eso, fue el día de tensión total en la casa. A ver, chicos, vayan probando. Bueno, vamos a probar. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. No, no, no. Presidente Oscar, perdero. Quiero ver tu reacción. Yo quiero ver tu reacción. Entonces, espera que nos llevan a nadie. Juntos. Juntos, juntos. Yo nada más le voy a dar un traguitito así, pues no me sirve. Sí, dale. Ah, es que tú tienes diabetes, güey. Yo nada más lo voy a probar así. Ay, güey. Estás lista. Espérate. ¡Ah! ¡Qué patate! Ay, sí está bien. ¡Muy bien! ¡Me encantó! Muy bien. Güey, está muy bueno. Está riquísimo. A ver, a ver. Primera crítica buena que me da. ¡Ah! No manches. Está deliciosa. ¿Qué es esto? Güey, esta es la gloria. Está deliciosa. Sama, con cacao. Es que sabe de algo. Tabasqueño. ¡Ay, riquísimo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Presidente! 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 ¡Presidente Otero Ferrer. ¡La piña! ¡Grande como su gente! Es cierto, es cierto. Ya no se nos va a olvidar. Güey pues, valenta el logo si les quedaba. ¡Y con leche al pura! ¡Gracias al pura! ¡Leche al pura! … ¡Ven el cuarto! Se sienten que es la final mañana. No, güey, ya nosotros tenemos la final. Ahora hay tres camas. ¡Ah! ¡Ay, comadre! Güey, cambiando de tema. Qué perro les dio su rola. Gracias. Güey, la mujer bailando en el agua. No, güey, a mí esta ni me importó, güey, la neta. No, 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 no. Se veía muy bien. Muy bonita la canción. Usted agarró. Y justo eso, no te viste nada. Nada, nada. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Lolita sí que le encantó. Sí, güey, me impactó. Ella me impactó de que, güey. Yo la vi a riojo y la vi a... Está emocionada. Y, güey, la neta ni se diga. Tu voz embalada se escucha bien. Te dijeron eso. Qué hermosa, güey. Sí, es cierto. La neta. Tanto que te gusta el rock y no sé qué. Yo dije, güey. La mar es otra, güey. Felicidades. Felicidades. ¿Por qué tan lejos, tonto? ¿Por qué tan lejos, tonto? Porque quiero, porque puedo y porque lo soy. Sí, a mí me gusta mucho. Ya, porque luego no sacan videos. Yo soy feliz. Güey, sí, les voy muy bien. Muy bien en cualquier punto desde ahorita. Güey, pero no supero. Pero no me quiero superar. Voten por mal. Yo tampoco me quiero ir. Que quede claro. Voten por mal. Voten por Andrés. Mira. Nadie nos queremos ir aún. Yo todavía no puedo superar cuando yo le pegaba al Andrés. ¿En la qué? Cuando yo le pegaba al Andrés. Era mucho gusto que te expongan delante de toda Latinoamérica. Ella me maltrata. Que todos sepan cómo es en realidad. Que te patea. Que me patea. ¡Me humilla! Lo que no sabes es que realmente no eres mi madre. ¡Ella es mi madre! Yo pensé que soy tu madre. Eso explica los chinos. De los dos. Hijo perdido de mi alma. Yo sabía en algún rincón de mi ser que tú... Tú no eras. Ajá. ¡Qué guay! ¡Continuara! 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 ¡Madre no es la que engendra! ¡Es la que cría! ¡Vámonos mami! Es que yo no soy tu madre. ¡Soy tu mamacita! ¡Continuara! ¡Continuara! Se exaltan las masas. De blanco y negro. Murmullan. ¡Ay, no! ¡Uy, está! ¡Uy, está llorando la risa yo con los videos de la Rubí! Güey, neta, güey. Es que se vean unas cosas que le decías tú así, que ella te hacía unas caras y que te contestaba cosas y le pagaban la lenta. ¡Todo vamos a la cámara! ¡Todo vamos a la cámara! ¡Todo vamos a la cámara! Y yo le decía... ¡La metemos al revés! ¡Ah! ¿De qué? ¿Hablas en inglés? Y las otras dos no las comemos para que nos pongan a perder. Y le preguntaba a Rubí y dije... No, 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 no. ¿Qué quieres decir a la gente? Y ella, que no voten por Isabela. ¡Estío Rafa! ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí que...? ¿Qué pasa, Rubí? ¿Te acuerdas? Que decías... Que decías... ¿Qué le quieres decir a la camarita, Rubí y yo? Que no voten por Isabela, voten por mí. ¿Te acuerdas, güey? Eso lo pusieron, güey. Pero obviamente de forma de risa, güey. Güey, era mi amiga. Y lo sacaron cuando me estaba golpeando. Güey. ¿Qué te estaba pateando? ¿Cuál? La patita. La patita, pero el sonido que me ponían. Escándalo. Es un escándalo. No sé qué le dijo a la risa que le pusieron unos lentos negros. Que fue un bitch. ¿Quién sabe qué le hizo? Pero, ¿cómo fue su reacción? Solo, Yair. Yo no me di cuenta de cómo estaban haciendo cuando... ¿Cuál fue la reacción del... Pues yo vi a Ana Bárbara así. ¡Ah! Sí, sí. Yo también la vi así. Cuando hice el paso. Ana Bárbara así, güey. Ay, no, güey. Te viste muy bien, la neta. Ajá. Me pareció raro que no les haya gustado. Yo creo que al público le gusta. Ajá. Y el público, qué maricón. Güey. Yo con mi presentación. Me sentí tan incómoda con mi presentación. ¿Por qué? Güey, es que salí y me dieron el vestido. Una chava me estaba ayudando a vestirme. Y ya nos necesitaban, nos fuimos. Nos llevaba abajo, y caminaba, güey, el vestido. Cada que bailaba se me subía, se me subía, se me subía, se me subía, se me subía. Y pues yo con el calzón. No. Y bien, no, hombre, bien desconcentrada, porque yo sentía, neta, sentía que se me estaba viendo todo. Sentía que se me estaba viendo todo. Dí que no se me olvidó el rap, de puro milagro. De puro milagro, pero sí me sentí muy incómoda. No tengo tía sobre el pelo. Ay, se vio machín. O sea, rap. No lo vi. Nadie te vio. ¿Cómo se salió el rap? Sí me salió. Sí, no se me olvidó nada. Nada, nada, nada. Todo me salió, todo me salió. El baile, todo. Es una fregona. Pero, o sea, yo siento que a lo mejor en mi cara se veía como la incomodidad de que estaba bailando. Y lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Y lo hiciste con más energía que los papayos. Ah, eso sí lo sentí. Eso sí, sentí que entré de una. Nos dijeron casi lo mismo, va. No. De hecho, lo le dije. Viejas, ustedes no tienen la pulpa que les hagan. Ajá. O sea, nos decían algo y nos decían como en plural, pues. Ajá. Ya. Este es bueno porque... A veces cuando alguien se va al sábado y no canta lo que yo canté. Ajá. Se queda ahí el número pendiente. Bella. Ay, le queda increíble. Y, güey, esa canción. Esa canción. Neta, no mames. Le quedaba perdido, güey. Quiero pensar en eso. Sí, güey. A partir de una piña de guimanguillo. Bye. Bye. La chiquita. Va. La mejor presentación hasta la fecha. Increíble. Ay, la chica de guimanguillo. Felicidades. Y tanto miedo que le tenías a esa parte. Ay, no estás loquísima tú. Comadre. Me estremezco. La verdad que ahí también nace. Ay, ya. Que te vayas con cañaveral. Vente con cañaveral, güey. Siento que tú das muy bien el perfil de cañaveral. Claro. La verdad. Buena para cantar, buena para bailar. De guimanguillo. De guimanguillo. Las pines. De guimanguillo. Y personalidad. Hasta vos para hacerlo. Hasta, hasta para, hasta vos como para hacerlo. Los amigos. Ay, comadre. Me echen tantas flores. Ay, comadre. Del André. No creo. Sería hermoso, pero hay varios que tienen un perfil para cañaveral. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Sí. Como mi Nelson. ¿Cómo yo? Como la Mar, como la Isabela, como la Cecia, como el Andrés, como la Rubí, como la ella. Como todo. No. No. No pensé que estaba yo tan preocupada por el cómo te voy a olvidar. Pero en ese momento estaba tan concentrada que me olvidé. ¿De qué? Me olvidé del cómo te voy a olvidar. Estaba como me salga. Si se va a salir el gallo que se salga. No. Lo dije yo. Sí lo disfruté. Disfruté bailar. Me sentí conectada. Lo hiciste muy bien. Te veo como un rey. Yo lo disfruté. Lo disfruté. La verdad. Lo disfruté. Mi madre se miraba guapísimo. Estaba súper sexy. Ya, o sea, acepta. Ya basta, hijos. Ya basta. Es que, es que, de verdad, o sea, brillas. Es que es salsa. ¿A quién le dijo eso? Yo, yo, yo le digo a Nelson. Eso eres una bomba. O cumbia o esos movimientos. Sí. Sí. Pero no te gusta, Anita. Es que yo nunca en mi vida había cantado esas cosas. Bueno, es que te queda lindo. Es que tienes todo el perfil. Literal. Yo hoy descubrí que me sale la cumbia. Y yo, en mi vida, había cantado eso. Ay, qué padre, la neta. Yo era un tronco. Para eso son estos retos. Ya no me dijo patas torcidas. No, me dijo. Oigan, yo dije que tenía las patas chuecas. Y él. No, el tío. Ah, no me ha creído. Ya sé. Es que, es que, es que, si quería. Ya, ya. Ay. No le creo. No, yo tampoco, güey. Yo sí. Yo tampoco. Yo sí. Yo tampoco. Ahorita que llegue, vayan a darlo diciendo un montón también. No le creo. Ya ni, ya no le creo. La neta. Ay, güey. Qué tensión. Ay, no le hagan gracia. Pero no hay que ser así con él tampoco. No, no. No, si malo nadie va a ser, pues. No, aparte. Pues el problema es conmigo. No, no lo hagan sentido. Ajá. Pero es que él no coopera. Está lleno de brillos. Imagínate Nelson cómo lo molesta. El padre no te quiere pelear con él. ¿Qué cosa? Ando lleno de brillos. Ah. Ah. Ay, mi compadre. Sí. Ay, güey. Mi compadre. Mis pastillas, hijos de poche. Ay, no me imaginé que se fuera el Edu. Ay, ya me la tomé. Ay, ¿por qué será que en la mejor noche del personal? Eres muy tontite. Demasiado tontita, Miguel. ¿Se va? No sé. Lo mismo pasó con Zunio. ¿Qué cosa? Su mejor noche y se fue. ¿Y que Zunio vuelva? Que me estuvieran diciendo cosas malas. Yo no sé. Sí. A mí sí me gustaría que regreses. Será que va a regresar alguien. No va a decir nada mal. ¿Quién quiere que regrese? Yo seguro que la gente te ama. Dijo el director que dijo que va a regresar. Sí. Yo igual. ¿A quién Alejo? No, 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 no. Sí, mi amor. Dijeron en TikTok que usted puede votar por el académico que quieren que regrese. Mis hermanos y mi familia te aman. ¿Por qué? Llame a tu mamá. Llame a mi mamá. Llame a tu mamá total. Llame a tu mamá total. Claro. La piña le decía. Güey, pero me gustó mucho cuando hiciste el ay, ay, se me pegó, se me quedó pegado. Güey, tus tías, tus tías son lo máximo. Ah, mis tías. Sí. No. Ah, no, sí mis tías. Sí, güey. Andaban en el migote. ¿Les encanta el chisme? ¿Les encanta, güey, todo? ¿Les encantaba Eduardo? Me dijo, mira Eduardo, que es un papá. No, no sé, no le digo, yo le digo. Es la hija de mi abuela. ¿De tu abuela la potaxi? Sí, la potaxi. Ya. ¿Andaba tu abuelita? Bueno, hagamos la show. Qué bonita es tu abuelita, la vi el otro día. Ay, qué rico este chocolate, güey. Ah, ¿lo viste? Ha sido el chocolate más rico que me he tomado, de verdad. Te lo dije. Muy bueno. Y con hielito. Está delicioso. La neta, sí. Vamos a dormir temprano. Muy bien. Esta piña es diferente, güey. Sí, es diferente, totalmente. Vos pareces una guanabana. ¿Verdad que sí? La piña parece guanabana. Qué extraño. Está bien rara, pero vamos a probarla ahorita. Te lavé. Pues me las lavé antes de... Va, que es mentira los trucos que son en TikTok que se pueden zafar. Güey, esta cosa se corta como que fuera mantequilla. Ajá. No tiene... Ay, no, qué extraño. Son piñas premium. De güey manguillo. Pues es que es la tierra de la piña. No, y además enviadas por el señor presidente. Güey. Güey, no puedo cortar eso. No manos. Pues hay que quitarle nada más esto porque el corajantito lo va a matar. De aquí bañarnos. Es una textura bien diferente a la normal. ¿La cara? Yo, o sea, estoy... No, sí, sí, esa. Está pegada. Oye. Esta piña parece mantequilla. No está dulce, 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 pero está rica. ¿Quién dejó este plato? No sé, bato. Güey, ¿tú dejaste tu plato? No sé. ¿Sí? Nomás le voy a quitar el corazoncito porque es calda, ¿no? La neta. Ay, qué malo. Ay, qué llena de sol. Tengo mucho sueño. Está bien suave. Hoy me estaba cansado de dormir en maquillaje. Yo igual. Yo siempre. Yo sí me dormí un tantito. Siempre me regañan. Que me cabeceo. Y digo, ay, perdón el cansancio. ¿Qué sé cómo? Me estaba así. Ay, la verdad es que no es tu culpa. No. Pero te lo juro, siempre estoy... Me dicen Isabela y yo... Está como bien suave. Perdón, ya, ya. Igual a mí me... Y me tengo que poner a cantar para que no me duerma porque sí me duerma. Hola, que me maquilles bien linda porque hoy le dije, ¿me puedo dormir? Me dejó y me cabeceé tantito y ya me levanté. Yo me lo comí antes. Pero como tres veces. Estaba yo muerta. Yo también. Ay, güey. Y cuando me pusieron las pestañas, comadre. Ay, no sé por qué se me duerme el ojo. Ay. Te digo, la neta, Fer, voy a partirlas todas. Pártelas. Porque salen bien poquitas. Sí, está bien. Pártelas todas. Si para eso son, para que se las toman y para comer. Lo que falta. Recorchones. Cómo los quiero. Ay. Sí. Otro día más. Otro día más, un día a la vez. Así es. Acaríciame. Me pregunto qué pensará la gente de mí. Yo igual. Eres bella, talentosísima. No, en serio. Es un león usted en el escenario. Me pregunto qué pensará. Voy a lavarlo. Ese hombre que tú ves ahí. Esa es la tuya como un poco. Es tu mero asado. Hoy que estábamos regresando. Pasé y estaba gente de verdad, público. Y saludé a una señora y me cogiendo bien feo. Sí, eso le dijo buenas noches. Y la cosa es que íbamos todas y a todos los del frente le digo... Y yo, así como soy yo, pues normal. Y eso es decir. Y después toda la gente se vuelve así. No, no sé. Pero no te pones. No, no sé, pero... Oye yo me he bañado. Yo te he bañado con paquina. Como le digo... Ya no hablas de eso. Oye, ya ya es. Pasemos. Ya hemos ido de vuelta a la página. Ya. Estamos durados. Ok. Que hablen más durados. Que hable más durados. Estar aquí, trabajo y ya sé. La característica de una persona para hacerlo. Igual Miriam dijo, yo creo que soy potaxi y un poco tilina, dice. ¿Entendió? ¿Cuál es más bueno? Voy a probar el blanco, está bien rico. ¿Cuál te gusta más de ahí? A mí me gusta el verde. El que quiera, para mí todos son ricos. ¿Y esos los producen ahí? Es que hay tierra cacautera ahí. Qué rico. Merenguito. Qué rico. Estoy mareada. Sí, también. Estaría bien. Sí, porque sí se van a echar a perder rápido. ¿Qué hora es, oigan? Eh, dice 3.26. No, creo que es a las 3 de la mañana. Ah. Debe ser las 11. ¿Ahí están las 12? A ver. Como las 12, 11. A ver, ¿qué hora es? Las 12.25. No sé. Ay, para bañarse. Pero me voy a bañar. Yo tengo, me quiere doler mi garganta. Me siento, hoy andaba, todo el día andado débil. No, comadre, no te vas a bañar. No, no. Y con dolor de cabeza. Necesitas tomar medicamento. Y con dolor de garganta. Y medio. Fue y la ropa vino bien dobladita. ¿La qué? Ahora sí era lavaro. Bien doblada. Bien limpia y ropa. ¿La qué? La ropa. Es que les han de ver dicho, les han de ver dicho, ¿verdad? Que la semana pasada teníamos brasier y suciedad a comer. Ay, está delicioso, ¿verdad? Un calzón tenía raya. ¿Qué? Es lado mejor yo ahí. Yo igual prefiero. Ay, yo quiero piña. Ahí voy. Agarra, mira, aquí hay partida. Nice. Esa no está tan dulce, pero la textura está bien rica. Tan sabe como el aire. Miñada, toca esa, comadre. Tan fuerte como el huracán. Ciega, mani. Dios mío. Y también iban a poner una recopilación de lo del concierto. Yo no pensé que lo de Selena iba a ser para hoy. Sí. Fue raro, ¿verdad? Me divertí. Fue lindo, sí. ¿Y qué nos van a poner mañana? Pero la verdad es que yo no puedo bailar con esos vestuarios. Por eso no saco el baile en sí que yo hago en los ensayos porque me incomoda el vestuario. O sea, tienes razón. Y estoy enseñando todo. O sea, a mí me da pena que abro las piernas y me van a ver todo. Pero traes maria. Y tiene que enseñar el piernón. Voy a llevar vestido, voy a bailar. O sea, a mí me gustan los vestuarios así como amar del plateado. Así me gusta a mí. O sea, pantalón y que un topsito y una chaqueta así, cosas así. Mi estilo, pues. Mi estilo. O sea, me desconcentro, no puedo sacar lo que yo puedo hacer porque estoy cohibida y no estoy acostumbrada. Pues. Ya no, comadre, no hay que cohibirse. Eso hace daño y daña nuestra presentación. Yo estaba con el vestido. El vestuario daña mi presentación. O sea, están espectaculares los vestuarios. Pero la cosa es que yo no estoy acostumbrada. Yo quería usar tu vestido, la verdad. Su vestido le quedaba espectacular, comadre. Era un vestido divino. Estaba lindo, ¿verdad, niña? Sí. Y te lucía más chingos con tu movimiento. Para bailar está lindo. Y es que es su colorcito de piel. Esa piel de huimanguillo, hija. Hermosa. Es que la piña. La piña. La piña da piel a la escalera. Tiencioso, mirada, comadre. No la apacaron las bailarinas, nada. De verdad. La de Mar es igual, nos parecemos. El mismo color. El tono. Por ahí anda, mamá. Nos damos un tiraxo. Qué vergüenza, yo en serio no he salido al sol, creo que en seis meses. Pero la piel blanca es bellísima igual. Las pieles blancas, perfecta. Qué cansado. Perfecto, perfecto. La tuya. Nos va a salir harto granito. Me siento. Uy. Ah, es Salomé. Es el Andrés. Ah, Andrés. ¿En serio se fue a ensayar a esta hora? Sí. Uy, qué loco. Andrés. Es que nos dijeron, ya subieron una vara. Como casi que si pasan mal mañana, las críticas van a estar duras. Uy, esto es cacao real. Real. Sí, 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 pues sí. Déjame probar, déjame probar. Sabe a manteca de cacao. Esto es que pruebo todo, porque a mí me encanta probar cosas más. Ojalá te capte la cámara así. ¿Por qué no guardamos esto? Sabe a cacao real, o sea, no sabe a un chocolate procesado. Sabe a manteca de cacao, que la he probado y no es rica. Yo sí me la comía. ¿Ya quién? Uy, no. A saber qué era. ¿Qué cosa? ¿Verdad que no nos dijeron? Ya nada. Uy, mañana. Mañana cuando salga que supuestamente por envidie. Ay, Dios mío. Yo siento que mañana también va a estar bueno. Sí. Yo ya sé qué van a poner de mía. Ay, estoy bien lleno y sigo comiendo. Ay, por dos. Ya no aguanto ya. Te amo. De verdad. Eres lo máximo. No aguanto. Igual te amo. La muñeca hermosa de Tabasco Huymanguillo. De Huymanguillo a la piña. De Platanara Bajos en la sección. Mi papá me lo dijo. Me cae tan bien el William. Es bello. Me cae tan bien. Me cae tan bien. Yo al principio no. Me siento muy humano. Yo al principio no, pero después de verdad que es lo máximo. No sé, desde el principio lo sé. A mí también es como muy tierno. Sí, es como un bebé. El William es súper tierno. O sea, lo veo y me dan ganas de abrazarlo. No sé yo. Y vieron que pasaron. Yo al principio me daba miedo. Cuando pasaron a la señora Carmen pasaron a lo de William. Exacto. Yo por eso. Yo veía a la otra academia. Ay, me ha gustado. Y si era más bravillo. Es muy potaxi. Pero, güey, la verdad que es lo máximo. Qué reales. Y nos apoya mucho. Mucho, mucho, mucho. Y le caemos bien a esta generación. Saludes. Yo también siento que le caemos bien. Le caemos bien porque él dijo que ha tenido problemas. Saludos a William. Saludos a William. Saludos a William. Porque está bien. William, gracias por apoyarnos. Te encantaría su canción. Gracias por brindarnos. Por tus consejos. La historia que nos brindaste. Te amamos. Te amamos. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabander, pero amame. La verdad que sí. Sí, es nuestro amigo. Sí, es lindo. Es nuestro mix. A mí sí me cae muy bien. Bueno, dije que me iba a callar hace dos horas. Débil, débil, débil estoy. Pero ahora sí me cae. ¿Las amo? Igual que creo que me quieren. Igual ya me voy a callar. Me voy a callar, de verdad. Ay, no, no digas eso. Me voy a callar. Te amo, mi corazón. Mi amor. Desmequéllete. Te amo. Quéllete. Bye, bebé. Que descanses. Cuídate. Descansa. Ya no voy a hablar. O sea, no me voy a dormir, pero no voy a hablar. Ya. Esto luego les quito el corazoncito a la piña porque descalda. Ah, la lengua así, horrible. La lengua. La lengua así, descalda la lengua feo. Ah, bonito. Y te ven unos hojas. De por sí ya los tienes. Pero como que te los... Oigan. ¿Tienes un espejito? Ya me caí. Sí, ¿qué pasó? Ya me caí. Estas usamos las para agua caliente. Estaban en el cuarto. Ustedes se van a bañar. No, yo no. Yo no. Ya me bañé. Ya me bañé. Ya me bañé. Ay, Dios mío. Ahorita. Uy. Ay, igual. ¿Qué pasó? Es que traigo tan feo el pelo que no me quiero mojar. Ah, antes de callarme, de verdad. Miren, pues. ¿Qué? Mañana nos levantan a las ocho. Ok. Y vamos a desayunar. Creo que a las... Creo que de diez a once bajamos, pero la cuestión es que después tenemos un tiempo para bañarnos. Ok. Ok. O sea, no nos bañamos en la mañana. Pero si les da tiempo, pues obvio, ¿va? Pero... Ok. Ah, pues estaría mejor bañarnos temprano. Porque de ahora nos van a montar cosas y vamos a sudar, ¿verdad? Y nos vamos a ver bien potasio. Sí. Y el Andrés, siento que le cayó bien feo lo del Edu, por eso se fue a ensayar. No, güey, a mí también. A mí también. A mí también, la neta. Sí, me lo dijiste. Lo quiero mucho. Lo dijiste. ¿Sabes que lo dijiste ayer? ¿Qué? Antier. ¿Qué? Que si se iba fuera Edu o Andrés... Sí, sí, sí. O Nelson dijiste que te iba a pegar bien feo. Sí. Y lo dijiste. Y sí me pegó. Ay, güey, la neta. Él no se debería ir. Él no debería ir. Y él no se quedó. Se sentó como que me quité una máscara. Pero mira, se va a ir a quitar el estrés. Porque va a ver a la Ale. Dios mío, ¿verdad que sí? Sí, ya nos dijo. ¡Ay! Qué emoción, ¿verdad? Al fin. Que se va a ir a ver con la Ale. Que se va a ir a ver con la Ale. Ah, sí, güey. Ahí está, vi. Sí. Sí. Si. Si. Sí. Bien. atención, pero mucho. Sí, 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 es que son riquísimos y no sé por qué de niños no será tan fantástico eso. Sí, la verdad que sí, de niñas. La neta, yo creo que hay que guardar eso. ¿Cuál? La comida. ¿La ensalada? Sí, la ensalada está muy rica, muy rica. Yo mañana eso voy a desayunar. Pues yo igual entro, está bien. Este es del Santi. ¿Y mi chocolatito? Le dejaron ahí su... Ahí te lo dejé, comadre, ya que ahí está. Ok, comadre. Especial. Santi, Santi, no vas a cenar, te trajeron tu cena especial, tu cena especial, para que vengas a comer ya. Y hice algo que trajeron de Trabasco, de Choco Alteza, si quieres. Un chocolatito. Nos mandaron comida de huimanguilla. Le mandaron cosas de huimanguilla, si quieres agarrar tlazanito, malambra, chocolatito, chico, chico. Ahí está. Yo también soy. Báilame. Alárgate un poquito. Báilame, báilame. Voy a cortar esto. Bueno, me iba a decirle, ¿no? Después. ¿Tú eso? Vine a ver. Pará, pará. Creo que este es un buen momento. Todas las cosas que pasan son un despertar. Creo que es un buen momento para que empieces a vivir en tu verdad, te tranquilices, empieces a ser real y leal contigo mismo, no con nadie más, y que entiendas cómo son las cosas. Y así te va a empezar a ir mejor. Te lo digo de corazón, güey. Te lo digo de corazón. Solo eso. De aquí te queremos y te apoyamos. Gracias. Te vas que ir a los errores, aprende. Se aprende. Y para ser mejor cada día. Así que no te echo palos. No te echo palos. Y pa'lante, que ya sabes para lo que estás aquí. Es un arco. Es con lácteo. Me acaba de curar. Ay, por Dios. Bueno, podemos hacer con leche de menos. Arrasando con la vida. Ah, 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 ah. ¿Te parece a la misma? Sí, es la misma progresión. Ay. Ay, me encanta hacer esos mashups así. Cantar dos canciones al mismo tiempo. A lo pitch perfect. Me encanta. Esa es de mis películas favoritas. Acá es que ponen... ¿Cómo se llama esa? No diggity. En la clase de la maestra Guille. Ay, me encanta la música que pone. Es increíble. Sí. Y también me gusta la que es la... Play the music while we... Sí. Me fascina esa. Yo estoy como... Me fascina. Dándolo todo. ¿Qué delineador me pusieron? Dios mío, que no se me sale. Ya sé, a mí me costó un buen. Pero con la uña te lo hace así. Uy, no. Y te lo juro que es mejor. Ay, yo sí me voy a bañar. Yo tengo que... ¿Qué? Mira esto, yo mía. O sea... No sé. Aparte, te pegan las pederitas con cola loca. Ajá. Te deja el pelo... No, no mía, me da alcohol. Me pegaron con... Me pegaron con de pestañas. Ah, no, a mí sí con cola loca. Ay, no. Se me quitó como en tres días. Uy, no. Sí, horrible. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.